Bueno, ¿están listos para comenzar? Van a una de esas mesas en donde van a encontrar una muestra con chakiras, una muestra que representa el maíz, que como ya sabemos es sagrado para los pueblos indígenas, y simplemente tienen que replicar la muestra que van a encontrar en las mesas. La primera parte de la prueba de la semifinal en el legado comienza ya. Sé que no la voy a tener fácil porque las mujeres también vienen con el ánimo de también ganar y porque no se rienden tan fácil. Pregues desenredarlo, pregues. Pero mira, mira, mira. Ah, usted lo metiste. Vos metiste a cada cuatro de las pitas, las cuatro pepitas a cada lado. Sí. ¿Y entonces? Sí, muy bien. Melissa terminó. Melissa ganó los primeros tres puntos de esta prueba. Empiezan a contar cinco minutos a partir de este momento Para los otros dos Bueno, meta en todo la pista Meta los cuatro linos en un solo No, 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 todos directos ¿Usted cómo va, Giovanna? Giovanna gana dos puntos por esta prueba Queda un punto disponible Santiago, te quedan tres minutos para ganar ese punto Tiempo No, merece Santiago, no terminaste Por lo tanto, no te llevas ningún punto en esta prueba ¿Quién sabía que esa no era mi prueba? Y un hombre sabe En qué es bueno y en qué es malo Bueno, muchachos ¿Listos para la segunda parte de la prueba de la semifinal? Esta prueba es una prueba de velocidad Equilibrio Y van a demostrar sus habilidades De dibujarse el cuerpo con la jagua Entonces les voy a explicar la segunda etapa de la prueba de hoy Van a empezar con un arrastre bajo Como pueden ver Van a correr hasta pasar el árbol que ven allá En donde van a subirse a unas tablas que van a encontrar Es una prueba de equilibrio Cada uno comienza en su propia tabla Y a medida que van avanzando Se van reduciendo el número de tablas Tienen que llegar hasta el otro lado El que se caiga Tiene que devolverse y empezar desde el comienzo Una vez logren pasar toda la prueba de equilibrio Van a la mesa Donde van a encontrar un totumo Con el fruto con jagua El carbón y todos los materiales que necesitan Para empezar a dibujar Lo que se tienen que dibujar en el brazo Son tres líneas solamente Como este dibujo que me hizo Justico Una delgada Una mediana Y una gruesa La segunda etapa de esta prueba Comienza ya Santiago llega primero Yo como soy seno no me pinto Joana dice primero Bueno Joana tienes tres puntos Muy bien Felicitaciones Ellas si habían estado pintándose Y pues ya sabían más o menos El método de preparar la pintura Y de pintarse Santiago tienes dos puntos Ya esto para mi se convierte en suerte Muy bien Melissa tienes un punto Entonces prepárense por favor Para la tercera parte De la prueba Esta prueba es de concentración y agilidad Y tendrán que mostrar sus habilidades tejiendo Bueno entonces lo que tienen que hacer es Venir a donde están estas cuerdas Se ponen este aro en la cintura Lo toman con una mano para que no se les salga Siguen todo el recorrido de la cuerda Hasta el final Donde ya el aro no va a poder pasar más En ese momento cuando ese aro toque el nudo Ya se pueden salir de la cuerda Y ahí siguen a la siguiente parte de la prueba Que es tejer una trenza Van a ver una trenza colgada Sencillamente tienen que copiarla El largo de ese tejido que tienen que hacer ustedes Cuando yo lo doble en dos Tiene que ser de largo en mi brazo ¿Está claro? La tercera etapa de la prueba de hoy Comienza ya La tercera etapa de la prueba de hoy Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Santiago, tienes cuatro minutos. Lastimosamente, las chicas fueron más habilidosas. Saben cosas que yo no sabía, como el trenzado. Siempre me dio dificultad. Un punto para Santiago. Bueno, participantes, esta es la cuarta etapa en la prueba de hoy. Les deseo mucha suerte. Es una prueba que tiene que ver con el fuego, con puntería, con precisión. Bueno, estamos listos para comenzar la cuarta etapa de la prueba de hoy. Les voy a explicar en qué consiste. En las pailas van a encontrar un fuego prendido. Debajo de cada paila van a encontrar una lanza. La tienen que prender utilizando ese fuego. Luego vienen con la lanza en la mano, cogen las cuerdas, arrastran las guaduas hasta la guaduada de allá, hasta la primera guaduada que van a encontrar en el piso. Una vez esas guaduas toquen la guaduada que está en el piso, encienden con la lanza esa antorcha que ven ahí, que les va a servir para más adelante. Una vez esté encendida, corren hacia el frente, van a encontrar una cuerda en el suelo, donde están las lanzas paradas. Ese va a ser el punto desde donde tienen que disparar la lanza. Cuando lleguen ahí, disparan la primera lanza, la que ya llevan en la mano. La idea es que con esa lanza, disparen al blanco hasta que se encienda en fuego. ¿Preparados? La prueba comienza ya. Melisa se lleva los primeros tres puntos de la prueba. Johanna prende de segundo y Santiago no prende. Sé que no perdí por un mal competidor, sino que estaba compitiendo con una buena guerrera. Estoy contento porque sé que hubo una cenuz que va a estar en la final y también es del municipio. Y qué bueno, ¿verdad que Dios le abra la puerta y gane? ¡Gracias! 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 Gracias.